Hola, yo siempre estás pensando lo mismo que yo hasta un día Por más que se entiende, decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y que me digas de dudas ¡Que explota en pila! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira a los héroes Pero más que se entiende y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira a los héroes Pero más que se entiende y siento que muero Y te digo de nuevo ¡Que te viviría! Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mí Por más que no existan nosotros Porque no pasaría Y que podrás estar con otro si sigues siendo mí Por más que no existan nosotros Porque no pasaría Y que podrás estar con otro si sigues siendo mí Y que podrás estar con otro si sigues siendo mí Y que podrás estar con otro si sigues siendo mí Y que podrás estar con otro si sigues siendo mí Se acercan diciendo a mi mano y te digo que querría que iría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no existan los otros, ¿por qué no pasarías? No era solo que querías No era solo que querías